Hola, ¿qué tal? Hoy jueves, jueves de mucha información, vamos a ver lo más destacado en el corte informativo. Catedráticos de la Facultad de Veterinaria Isotecnia de la UNACH son denunciados como presuntos acosadores sexuales por alumnas en el tendedero del acoso, exigen la intervención del rector. Habitantes denuncian abandono en la colonia 6 de junio en Tuxla, exigen atención de las autoridades en todos los rubros. Por esquivar un bache, mujer se impacta contra un taxi en el libramiento suroriente de Tuxla, una persona resulta con lesiones. Grupo de transportistas de la CTM bloquean el centro de Comitán, piden concesiones y combate al pirataje. Gobierno de la Ciudad de México pone en marcha el programa SOS Mujeres. Se buscará violencia de género casa por casa, afirma Claudia Sheinbaum. Donald Trump pedirá a la Suprema Corte avalar programa de asilo Permanezca en México, que envía a México a los migrantes que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo. La gimnasta de Baja California, Alexa Moreno, recibió la medalla al Mérito Deportivo 2019 por parte de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. En redes, la lucha contra el acoso no termina. Mesera exhibe al modelo profesional Rain Dupress por tocarla de manera inapropiada en el restaurante donde ella labora en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Estas fueron las noticias más relevantes de este día. No se despeguen de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana con más noticias.